Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Trony y estamos aquí en Planet Coaster Vale chavales, estoy en la primera zona que hicimos, bueno la primera y la única porque no tenemos nada más Que es la zona de Dark Souls, que bueno me lo dijo Gamersajan Que en el último video me dijo, puedes decir quien te lo dijo, pues vale, Gamersajan es el que me dijo que lo hiciera Y la verdad que creo que quedó bastante, bastante bien Porque al principio decía, no se como ponerlo, pero ostras, yo creo que ha quedado bien Vale, hoy tengo una cosita que me habéis pedido durante bastantes videos Y es la zona de Zombies o de The Walking Dead o de Apocalipsis, me la habéis dicho De bastantes maneras, y bueno he puesto algunas estrellas, he puesto cosas que me habéis dicho Vale, a ver, por ejemplo vamos a empezar aquí que Lobolíaco me dijo que si le podía poner un dinosaurio en su estrella Pues mira, aquí lo tiene con tu nombre crack, voy a quitar esto para que se vea Ahí, Lobolíaco 23 Y ahora voy a enseñar las nuevas estrellas Vale, porque por ejemplo Algunos me habéis dicho que Que le ponga la estrella con una plataforma No se que, a ver, una cosa es que le ponga mejor el dinosaurio al lado Y otra cosa es que esté la estrella más lejos Vale, a ver un momentito A ver quienes son los nuevos Desde, a ver un momentito Aquí creo Vale, Leonardo Gamer Los que tienen el punto es porque está abreviado, vale Porque a lo mejor no cabía Hubo cardona, así Vamos ahí, voy a ir poniéndolo Voy acercándolo Porque sé que mucho Lo veis en móviles y cosas así Y a lo mejor no se ve No se ve tanto Vale, ahí Rafael Pinto, Rocío Pinto Y Alex 1 Vale, pues Vale, me habéis pedido también más cositas De por ejemplo ponerle Vuestro nombre a un animador Eso me lo ha pedido, aparte del dinosaurio Del obolíaco Me lo ha pedido un suscriptor más Y está A ver un momentito Jesús Kruk Aquí A ver dónde está Aquí lo tiene, vale, crack Te he puesto un rey Vale FireGHD me pidió el nombre en la guitarra Y como, si estáis viendo Es por pieza No se puede poner el nombre a la guitarra entera Se lo he puesto a la base, vale FireGHD aquí Y PlayDavid me dijo que estaba muy chulo El Jigglypuff Y que le pusiera su nombre a algo Pues bueno Se lo he puesto a Jigglypuff, vale Así que creo que nada más Estoy mirando Bueno, si me habéis dicho policía Y cosas así Así que lo tengo que poner un momentito Vale, chavales Ya tengo aquí a los dos policías Y bueno, estoy mirando los comentarios Para no olvidarme ninguno Y me dijiste también Una princesa Así que os lo voy a enseñar Vale, JavierVC Aquí tenemos a Rafael Pinto Y a Rocío Pinto, vale Espero que os guste, chavales Y creo que poco más, vale Lo último ya del todo Es que he puesto aquí la entrada Y he puesto las aventuras de Borja 777 Que me dijo que se lo pusiera Así que ahí también lo tenemos Y vamos a empezar ya Porque no sé cuánto tiempo llevaré Y creo que poco más Por ejemplo, un suscriptor me dijo Que no había puesto Esto, no las... A ver si lo veo Aquí, los cofres con las manos De Black Soul Otro me dijo que si le podía poner muros Bueno, esto lo pondré más tarde, vale Porque lo he visto un poco tarde Lo de ponerle los muros a la tienda Pero bueno, para no entretenerme más ahora Así que lo voy a poner luego, vale Vamos a empezar ya con la zona de zombie O como queráis llamarla Vamos a llamarla The Walking Dead Venga, a ver Qué cositas tengo Vamos a mirar, por ejemplo, aquí Bueno, por ejemplo, no Aquí es donde tengo que mirar Vale, tengo bastante, bastante cositas No sé cómo empezarla Porque aquí hago una entrada, vale Y hago un arco Pero bueno, hecho, como es una ciudad No sé cómo lo voy a hacer Ni de dónde empezar Voy a empezar desde aquí también A ver, desde aquí Y lo voy a empezar De este color también No lo voy a hacer tipo Calles de carretera me refiero A ver, lo voy a hacer Para allá Luego para allá Recto Vale, como no quiero que sea tan recto Lo voy a poner Para acá Vale, a ver Cómo nos sale así Me habéis dicho que también Bueno, me habéis dicho también Que ponga Un momento Voy a aplanar esto Que ponga Más atracciones Aunque sea Sin decoración Vale, aunque sea Que no sea como esta Vale, pues a ver Voy a poner un poco De decoración Y luego ya veo Dónde pongo Dónde pongo el de eso Esto no se puede poner aquí No Vale Estaría bien Que le pusiera las rayitas Así en tipo De carretera Y se la voy a poner Ahora en un momento A ver con qué se la puedo poner Edificio Yo ya lo hice una vez A ver un momentito Pared Necesito Una pared Blanca A ver Si la veo Bueno, voy a poner aquí Paredes Y lo encontraré antes A ver De este tipo Vale Y lo bajo ¿Veis que ya aparece Una raya de carretera? Pues así me refiero Vale chavales Ya lo he hecho He puesto aquí la curva Esta como he podido Pero bueno Creo que no queda mal Vamos a mirar Un momentito A ver qué cosas tenemos Qué cazas Porque están todos Así en las ruinas Están destrozadas Pero quiero poner Enfrente Vale Como Tenía una Que era como Una especie de Esto puede ser Esto de No sé cómo decirlo De Del arcar De cosas así De los políticos No sé No me sale ahora El nombre Vale Vamos a bajarlo Lo que podamos Ahí Vale Así estaría bien Lo malo que es la curva No queda muy bien A ver si Aquí Vale Vale Esto se puede poner Así Vale Pues ya lo tendríamos Y aquí voy a poner Eh Un momentito Vale Esto ya Lo puedo poner Seleccionando Vale Sí Puedo ponerlo Bien 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 Pero ¿Cuál sería mejor Para una Para una acera? ¿Por donde va a pasar la persona? Así ¿No? ¿Os gusta ese color? No sé yo O este mejor Este yo creo que está mejor ¿No? Vale Así Sí Yo creo que este está mejor Vamos a darle a seleccionar Pintamos A ver si puedo Esto Así Vale Y lo vamos pintando Bien Bien No está mal Bueno Ahí queda un poco raro Pero bueno Vamos a imaginar Lo que es Como que va para allá O yo que sé Porque tampoco Lo podemos hacer perfecto Pero bueno Creo que la acera Puede estar bien Y si ahora ponemos la casa Mejor todavía Vale A ver como hacemos esto Vale Esto lo voy a tener que hacer manual Y esto aquí lo mismo Vale Lo he puesto hasta aquí Pero no me deja Tío No me deja Estoy intentándolo Pero no me deja Así que No sé Haré por aquí Pondré árboles Como si hiciera Una entrada A la ciudad Pero es que no me deja Estáis viendo que Para ponerlo Mira ya se queda El hueco El hueco verde aquí Y encima La carretera Se ve mal Así que No sé Prefiero poner algo Que Quede mejor A dejarlo así Así que voy a poner Algunas casas más Como por ejemplo Esta La puedo poner por aquí A ver como queda También tiene algunas Creo que tenía Algún servicio O algo así Sí Esta la tiene ahí Por ejemplo Un restaurante Y ahí tiene Unos lavabos Así que Lo voy a dejar A ver Cómo lo veis mejor Así O así Vale Lo voy a mejorar así Porque también Esta tiene un Un derecho Un Joder De verdad que no me va a salir La palabra de nada En hoy Un cajero automático Vale Vamos a bajarlo Hasta aquí Vale Ya lo tendríamos Ahí se ve Conectado Vamos a darle a camino A esto Vamos a ponerlo En el mínimo Y vamos a ir Hasta aquí Esto lo voy a enviar Para allá Hasta ahí Y por aquí Salimos En serio Tengo que salir de aquí Ahí Vale Perfecto Ya lo tendríamos Esto lo puedo poner Mira Lo voy a poner así Y así Es del mismo color Ahí también Bueno ese no Ese queda mejor así Y esto lo mismo Así De este color Bueno Y un momento Si lo dejo así Mirad Si lo pongo así Es del mismo color Por ahí No, no Yo creo que es más Solo del otro Así Vale Eh Que más Que más Necesitamos Necesitamos Más cositas Pero Pensar ya Donde vamos a poner Las atracciones Porque si no Luego no tenemos hueco Así que voy a poner Una de las altas Las voy a poner Las voy a poner Por aquí La de la caída Vale No tenemos ninguna De caída Ni nada Así que La voy a poner Por aquí Aquí Vale Y a ver si tengo Alguna Alguna caza por aquí Vale Aquí Esta 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 es pequeñita Era lo que yo quería Así que ahora lo bajo Y la puedo poner Además es como Del mismo color de hecha Así que quede Bastante bien La pongo por aquí Y ahora por aquí Pongo algunas flores Bueno algunas flores Que dice flores Y dice árboles Que hablando de flores Me he acordado Que un suscriptor Me pidió un arbusto Y no me Y de verdad Que no me he acordado Tío me cago en todo Así que Vamos a poner Un momentito Pues mira Lo voy a poner Por aquí En serio Lo voy a poner Por aquí De verdad No me he acordado Te lo juro Y estaría pensando Joder Se ha olvidado de mi Pues si Me he olvidado un poco De ti Pero ya me he acordado Y le voy a poner Lo más bonito Que has visto Vamos En tu vida No has visto Algo más bonito Mira voy a poner De estos rojos Lo voy a poner Por aquí Por aquí Y por aquí Esto lo voy a poner Aquí Así Y así A ver Que más Que puedo poner Más A ver que quede bonito Vale Lo voy a poner Así De esto Así Ahí Esta va a ser La entrada Vale Ahí lo tenemos Y voy a poner A todo Tu nombre Vale Se vale Ya lo he puesto A todos Lollipop Games Vale Lo tiene todos 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 Vale Por haberme olvidado He puesto Un montón Para ti Y vamos a seguir No vamos a seguir Vamos a poner Como he dicho antes La La entrada A esta atracción Vamos a ponerla Por Por Aquí Vale La voy a poner aquí Y la salida La voy a poner un poquito Más lejos Por ejemplo Aquí Lo unimos Vamos a unirlo Por aquí Pero bueno Prefiero de este color La verdad Ya que lo estamos haciendo Casi todo de este color Pues así Perfecto Vale Y la cola La voy a poner De madera No me hace mucha gracia Pero bueno Ahí La voy a poner En un momento Ahí lo tenemos Y a ver Que más atracciones Podemos poner Porque quiero poner Tres o cuatro atracciones Pero las quiero poner Antes de todo En realidad Esto parece una ciudad Normal Y bien La verdad Porque se ve Vale Se tiene muchas plantas Por lo alto Pero no se parece Muy bien Pero bueno Ya la destruiremos Y la vamos a destruir Ahora en un momento Pero primero Tendremos que poner Todo Antes de poner Los zombies Y los coches Chocándose Y todo Mira Que si lo he hecho Ya se ve por aquí Cuando se vea por aquí La gente Lo malo es que Algunos van a ir Por la carretera Pero cuando se vea Por aquí La gente va a estar Muy guapo Bueno Antes de poner Una atracción Estoy mirando A ver que más De hecho tengo Para saber Si la atracción Va a ser muy grande O muy pequeña Vale Esto es Un Una construcción Abandonada Pone Apocalíptica O algo así Pone Vale Pues la vamos a poner Por aquí Mira La voy a poner aquí Justo Y así la puerta Esa Vale Aquí la puerta Pues la puedo poner Fácil Así Vale Perfecto Bueno Estaría mejor Si la pongo No la puedo poner Más De esto Tío Más para acá Bueno Así está bien Vale Ahora pondré Por aquí Algunos árboles Vale Con algunas Algunas lámparas Por aquí Pondré también flores Pero ahora mismo Creo que por aquí Voy a poner Otra atracción Y No sé cuánto Me queda más Vale Estoy viendo El búnker este Que en realidad Veis por atrás Que es un servicio Lo puedo poner Mira tío Está veniendo aquí Todo el mundo Lo puedo poner Como búnker En realidad Debería poner Un poco más apartado Pero bueno Como es un Unos servicios Para que la gente Entre Pues lo voy a poner Por aquí Aquí lo voy a poner Vale Así Vamos a bajarlo un poco Ahí Vale Perfecto Lo tendríamos Lo tendríamos ahí Y Qué más tío Porque esto No sé dónde ponerlo Esto es más decoración Para afuera Por aquí Sí que estaría mejor Pero bueno Eso un poquito más tarde Voy a poner primero La atracción Antes de que se me olvide Y puedo poner Por ejemplo Esa está muy guapa Así que La voy a poner Aquí Es que no quiero Ponerla por aquí Porque la voy La voy a tapar Ahora con la atracción Porque esta por ejemplo Sí que se ve Porque esta casa Es muy pequeñita Y esto es muy alto Pero aquí En cuanto ponga esto Si pongo algún edificio Delante Se va a tapar Y no me haría mucha gracia Así que lo voy a poner Aquí Enfrente Me voy a poner un poquito Más alejado Porque tengo que hacer la cola Pero aquí Estaría bien Ahí Vale Colocar una entrada La vamos a colocar Aquí Y la salida Aquí Vale Vamos a ponerlo ¿Se puede unir? Vale Pues ya lo tendríamos Es muy pequeñito Pero ostras Ya estáis viendo Todo lo que corta Así que Mejor Vale La salida Que no me acordaba La vamos a poner Aquí Lo vamos a dar Abierto Porque esto ya estaría Y esto es lo mismo Le vamos a dar Abierto Vale Carga completa Pase prioritario Aquí No sé dónde ponerlo Tendría que Un momentito Tendría que cortar Esto un poco más Vale Y cortaríamos También bastante Porque bueno Aquí parece que es La misma distancia Pero bueno Esto va a estar lleno de gente Y este va a pasar por aquí libre Vale Pues ya tendríamos ahí Las dos abiertas Me imagino que ya Empezarían a venir la gente Y vamos a ir teniendo Que poner ya Cosas Y algunas casas más Por ejemplo Alguna casa más Vale Si vale Estoy mirando Y veo que tengo Esto por aquí Vale Lo puedo poner Es verdad Que se ve la carretera Y lo malo Que va a pasar A la gente Por el medio Pero bueno No sé Ah vale Lo puedo poner En los lados Eso sí Que es verdad Que lo estoy poniendo Lo harto del camino Pero bueno Tampoco creo yo Que Vale Es un juego No va a matar A la gente Ni nada Así que Lo voy a poner aquí Y lo voy a poner aquí Como si se hubieran Podrido Bueno podrido Como si se hubieran secado Vale Hubieran muchísimos árboles Y se hubieran secado Vale Voy a poner un poquito Más recto Ahí Y ahí Vale Lo tendríamos así Esto antes estaba lleno de árboles Pero bueno A la vez Ostras Estamos un poquito harto ¿No? Lo voy a bajar Ahí Aquí Y así Perfecto Y este lo mismo Lo bajamos A ver Que no veo Cuanto lo bajo Vale Hasta aquí Un poquito más para allá Y ok Vale Pues ya lo tendríamos Y ahora habría que poner Algunos cosas Voy a poner un montón De cosas Vale Esto lo voy a hacer Un momento ligero Porque bueno Lo voy a poner Efectos de humo Y cosas así Y bueno No quiero estar aquí Aburriendo Así que Lo voy a poner un segundo Lo voy a poner un montón de árboles Vale 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 Ya he puesto algunos accidentes Vale He puesto aquí La policía Como si estuviera Controlando la zona O bueno Estuvieran abandonados Vale He puesto por aquí Muchísimos coches rotos Por aquí Socao Es verdad Lo único que me da Un poco más de coraje Es que Veis La gente pasa Por el medio De todo Pero bueno Yo creo que La ciudad queda así mejor ¿No? Que si pongo Yo que sé Que si quito todo esto Para que haya un camino Normal como este Pues no sé Prefiero que haya esto Aunque lo atraviesen un poco ¿Sabéis? Pues bueno Yo creo que Bastante bien Además la gente Para entrar por aquí Si que va por aquí Aunque ya estáis viendo Que mirad Esto si que me da Un poco más de coraje Que está yendo todo el mundo Por aquí Pero bueno Es un juego Y no podemos Hacer tampoco Gran cosa Así que Vamos a poner Eh Una de las últimas cosas Que es elevar el terreno Un poco Vale Lo voy a elevar Vamos a elevar Voy a poner el tamaño Aquí Vale Y esto lo vamos a poner Un poco más apartado Bueno lo voy a poner aquí Aquí yo creo que está Bastante bien Vale Si lo subo Y lo pongo esto Un poco menos Lo pongo así A ver si Vale A ver si me sale bien Como quiero Vale Ahora ponemos Eh Este Vale Esta es como la zona Anti-zombie Vamos a llamarlo La zona anti-zombie La voy a poner Un poquito más para abajo Bueno Vamos para abajo no Hasta aquí Vale Y lo voy a poner Así Aquí lo voy a poner Vale Que esto es como Un poco más elevado Y podemos poner Eh Es que iba a poner Las torres estas Pero son demasiado grandes Aunque las baje Así que No las voy a poner Vale Ya le he puesto el agua Y bueno Parece que es muy poquito Pero bueno Para simular Que Que no pueden pasar Y cosas así Yo creo que está Bastante bien Y ahora vamos a poner Los zombies No Ya por fin Vamos a poner Los zombies Voy a poner De no A ver como queda Eh Un momentito Vale Bueno Ostras Este color está Muy guapo Vale Vamos a poner Las 10 AM No PM PM Como está Así Vale Ahora pondríamos Los zombies Los vamos a poner Aquí Bueno Aquí Vamos a poner Por todos lados Vale Los zombies Si estáis viendo Tampoco es que sean Aquí increíbles Pero oye Eh Puede estar bastante bien Vale chavales Ya he puesto los zombies Bueno no No sé cuántos habréis visto Porque habré puesto Yo que sé En total 1, 2 3, 4 5 6 Eh 7 8 8 hordas Así que Creo que no está mal Voy a poner por aquí Eh No sé que más tengo La verdad No sé si tengo muchas cosas más Bueno Puedo poner por aquí Ostras Bastante luz se tiene Voy a poner por aquí La caravana De De The Walking Dead Vale La voy a poner por aquí Como aparcada Eh Pues bueno Yo creo que bastante Bastante bien Lo que haría falta Es poner Algunos árboles por detrás Y yo creo que ya Vale Está bastante guapo Vamos a darle De día Vale Eh ¿Crees que está bien? Tío Yo creo que está muy suelo ¿No? Vale Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que ahora pongo Los árboles por detrás Ya con el pequeño vídeo Que hago siempre Y eso Espero que os haya gustado Ya sabéis que le podéis dar Un me gusta Que ayuda muchísimo En serio Motiva bastante Y podéis compartirlo Con vuestros amigos Y en serio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!